Si portas esto, tu vida, la de tus hijos o familiares será una maldición. Todos tenemos familiares, amigos o quizás seamos nosotros mismos quienes creemos y portamos amuletos, en donde muchas veces desconocemos a quienes han sido consagrados. Los portamos como protección contra males, envidias, mal de ojo, etc. Un motivo por el cual Dios se enfurece, se enoja y se entristece con nosotros. Por eso, en el día de hoy, en este video, descubrirás a quienes somos entregados si seguimos portando o confiando en estos objetos. En segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 38 al 40, nos dice la palabra. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolán. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sabro. Al día siguiente, buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto, encontraron objetos consagrados a los ídolos de Javnía, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Esta cita bíblica nos dice que los judíos murieron porque creían en los amuletos de esos dioses. Pero entonces, ¿qué es un amuleto? Pues un amuleto es un objeto que se lleva consigo para supuestamente traer éxito, buena suerte, protegerse del mal de ojo o de la envidia. ¿Pero se puede usar? ¿Dios así lo manda? La respuesta es un sencillo no. El diablo que es el rey de la mentira nos engaña. Así como en ese momento a los judíos les hizo creer que llevando consigo uno iba a gozar de todos los buenos privilegios que éste traía. Pero pasa que al haber una guerra, inmediatamente murieron. ¿Y por qué la muerte a causa de esto? Sencillamente porque usar estas cosas va contra la ley de Dios y más específicamente contra el primer mandamiento. Hermano, si tú llevas contigo un amuleto de estos o a tu hijo se lo has colocado creyendo que se están resguardando del mal al portarlo, pues te digo que tú o tu hijo están portando su propia maldición. Pues le has entregado tu vida y tu cuerpo al demonio porque estás portando un objeto diabólico o satánico, puesto que todo amuleto es consagrado a Satanás y a sus espíritus malos. ¿Qué tipo de amuleto se conoce? Hay diferentes tipos de amuletos como el billete de dólar doblado, pirámides, ombligos, pulseras, cadenas rojas con perlitas que le cuelgan a los niños y que para el mal de ojo pues ese niño le está siendo entregado al demonio y no a Dios. O sea que es Satanás quien estará velando por él porque por medio de esto fue apartado de Dios y en cambio fue consagrado al diablo. Todo lo que no te acerque a Dios y que no te lo recuerde es del demonio. De igual forma, quien va donde un brujo o espiritista está siendo apartado para el demonio. Entonces, para tener buena suerte y éxito no es necesario usar amuletos. La respuesta es no. Solo Dios nos da buena suerte y éxito en la vida. Josué 1, del 7 al 8, nos dice la palabra. Sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Cumplir los 10 mandamientos es lo que nos dará la buena suerte, la buena bendición y el éxito que tanto anhelamos. Leer su palabra y meditarla de día y de noche es lo que a nuestras vidas nos traerá lo que tanto deseamos. Hermano, luego de que veas este video, recuerda siempre que Dios es el único que puede darnos lo que tanto anhelamos. Visitar brujos, hechiceros, santeros, eso hace parte del demonio. Tengamos en cuenta que no existe magia buena y magia mala. Algunas personas suelen decir, es que yo visito es la magia blanca y la magia blanca no es mala. Dice Deuteronomio 18.10 que nadie entre los tuyos visite a los brujos, a los hechiceros, a los santeros, evoque a los espíritus, porque todas estas personas serán detestadas delante de la presencia de Dios. Dios detesta aquel que pone su confianza en el hombre, en el humano. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito aquel que confía en el Señor. Hoy la invitación es a que confiemos en él. Cuando ponemos la fe en una pita roja que le ponemos al niño en el brazo o una pita que le ponemos a atravesar en el cuello, estamos diciéndole, sabes que Dios, tú no sirves, pero esta pita sí sirve. Esta pita sí sirve, tú no sirves. Allí le estamos consagrando a nuestro hijo al mismo demonio y el demonio nunca va a cuidar de tu hijo. El demonio nunca va a cuidar de tu hogar. Cuando tú pones las pirámides, los elefantes con la cola hacia afuera en tu casa, pones la penca sábila detrás de la puerta, la herradura, para que tu casa no entre brujería ni nada. Yo quiero decirte que esa es la puerta más grande que tú le puedes abrir al demonio para que entre. Algunas personas se sienten tranquilas, confiadas, porque supuestamente ya la casa está asegurada, pero cuando tú confías en cosas que no son de Dios, es la puerta más grande que le puedes abrir al demonio. Por eso entran y son casas que se llenan de ruina, de enfermedad, de discordia y no saben por qué. Lo primero que hacen es visitar al brujo para que les lea las cartas, les lea el tabaco, les lea la palma de su mano y él les va a decir tienen que regar esto en su casa, tienen que comprarme esto y la gente inmediatamente empieza a poner la fe en esto. Conozco muchos matrimonios arruinados por estas prácticas, muchos niños enfermos por estas prácticas, muchas empresas que han quebrado y han quedado en la nada por estas prácticas. Solamente cuando tú pones la confianza en Dios de verdad, tú serás próspero, tú serás bendecido, serás sano. Dice Apocalipsis 3.15 O frío o caliente, los tibios los vomito de mi boca. Cuando yo pongo la fe en cosas diferentes a Dios, yo soy tibio, por lo tanto seré vomitado, por lo tanto no tendré la gracia de Dios y si la gracia de Dios no está en mi vida, pues no encontraré bendición. Por eso usted llega a muchos hogares y lo único que siente es ruina. Usted siente que esa casa es pesada. Yo he entrado a muchos hogares y rápidamente tengo que salir porque siento una pesadez y he dicho aquí han hecho brujería, aquí han traído el brujo y luego me ha dicho la persona, así es, aquí así lo hemos hecho. Mira, esto lo condena la palabra de Dios. Hoy empieza a sacar de tu casa, a sacar de tu cartera ese dólar doblado que metiste allí para la buena suerte, ese dólar que metiste para que nunca te faltara la abundancia. ¿Sabes algo? Cuando tú expones la fe en un papel, Dios para ti no es nadie. Hoy te invita el Señor para que pongamos la fe solamente en Él, para que no pongamos la fe en amuletos, en herraduras, en sortijas, en cosas que le ponemos a nuestros hijos que para el mal de ojo. ¿Saben la cosa? Dios creó los ojos para bendecir, Dios creó la vista para elogiar, para mirar la creación de Él. La vista no la creó Dios para enfermar a nadie. Eso es falso. Eso lo han enseñado muchos brujos para que acudan a ellos y poder ganar dinero. Dice Isaías en el libro de Isaías, nos dice el profeta, llama a tus brujos, llama a tus hechiceros, llama a tus astrólogos que te defiendan. Ninguno podrá venir porque tiene rabo de paja, se acerca a la candela y se queman inmediatamente. Hoy hermanos, yo te invito, yo sé que tú que estás escuchando este video, estás viendo este video, de pronto dirás, yo lo he visitado, yo lo hice en algún momento, ¿sabes algo? Dios no te está juzgando hoy, Dios no te está permitiendo escuchar este video para que tú te sientas malo, te sientas rechazado por Dios. Dios te está permitiendo escuchar este video para que tú hoy te acojas a la misericordia de Él, te dejes abrazar por Dios y que hoy suceda una liberación grande en tu hogar, en tu familia y que al compartir este video con otras personas, de tu familia, amigos o conocidos, pues que ellos también puedan ser bendecidos, que ellos también puedan ser llenos de la gracia de Dios. Yo creo que van a suceder cosas grandes en tu vida. Yo creo que después de escuchar este video vas a ver bendiciones grandes en tu vida, pero empieza a renunciar, empieza a sacar todo eso que no le agrada a Dios, todo eso que no es de Dios. Hermano, hace mucho tiempo yo lo hice y no lo he vuelto a hacer, pues renuncia hoy. Con una oración dile Señor, yo renuncio en el nombre poderoso de Jesús. Yo renuncio para que tú, Señor, hoy hagas una obra grande en mí y estoy seguro, sin temor a equivocarme, que vas a ver prosperidad, vas a ver sanidad, vas a ver bendición. Ese hijo que hace tiempo no consigue un trabajo, en el momento que tú empieces a poner la confianza en Dios y a renunciar a todo esto, yo te aseguro que por este canal tú vas a dar el testimonio de que Dios le abrió una puerta a tu hijo que estaba sin empleo hace muchos años, quizás hace un año, buscando empleo y no lo encontraba. Hoy, tan pronto escuches este video, yo te voy a pedir que me dejes tu comentario en la cajita de comentarios, déjame un comentario y déjame tu testimonio porque creo que este video es surgido y que hoy Dios va a hacer cosas grandes en ti. En este momento oro por ti, oro por tu familia, por tus hijos. Le pido al Señor que con su sangre preciosa rompa y destruya cualquier hechicería, o mujería, o santería, espíritus de ruina, de maldad, de discordia, de odio, de temor, que puedan existir en tu casa. Le pido al Señor que rompa y destruya en el nombre poderoso de Jesús y que hoy puedas sacar de tu casa todo eso que no le agrada a Dios. Bendito sea, Señor, bendice a todas las personas que están escuchando este video, Señor, que sean bendecidas, que sean llenas de tu presencia, que sean llenas de tu amor, de tu gozo y que hoy se abren las compuertas de los cielos y se derramen miles y miles de bendiciones sobre ellos. Bendito Dios, cúbrelos y séllalos con tu sangre y que la gracia divina permanezca en ellos, esas familias que están arruinadas, que no encuentran empleo porque han utilizado todas estas prácticas, Señor. Hoy yo te pido que tengas misericordia de ellas, les des un abrazo y las levantes en el nombre poderoso de Jesús. Que la Santísima Virgen María los abrace con su manto celestial y que interceda por cada uno de ustedes. Amén. Mis hermanos, si este video fue de gran bendición en tu vida, te voy a pedir que lo compartas con otras personas, que nos dejes tu comentario, también que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que Sagrario de Amor monte un video, pues te llegue la notificación y puedas verlo y ser bendecido. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y no olvides que siempre estamos orando por ti. Nunca dejes de orar por nosotros. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.